Tres Calero Yo anhelo que todo el mundo entero Se quite el sombrero lo mismo que yo Dale, 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 cuerda burriquitos Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso burriquitos Dale que si no, no va a arrancar Ni, da, ni, da, que mira, mira, va Ni, da, ni, da, que mira, mira, va Era yo quitano señorito Que acabó de algún tiempo Mi vida progresó Hoy que me ven estas hechuras Me llaman todos pa' yo quitano señor Dale, dale, pienso burriquitos Dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica en pala Dale, dale, si lo rico ya murió Dale, 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 dale Si lo que quiere la se va Uh, 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 uh Ni, da, ni, da, que mira, mira, va Ni, da, ni, da, que mira, mira, va No tengo ganitas de pieza Como soy un señor de postil Coloco mi moquín de seda Y en un automóvil me pongo hasta aquí Yo no bebo tequila barato Ni fumo tabaco que sabe hacer rí Bebo whisky en el salón Versailles Y soy un machote flamenco y catrín Dale, 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 dale Dale, pienso burriquitos Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso burriquitos Dale que si no, no va a arrancar Ni, da, ni, da, que mira, mira, va Ni, da, ni, da, que mira, mira, va Era yo quitano señorito Y te acabo de algún tiempo Y la progresó Hoy que me ven esta hechura Me llama todo España Quizá no señorón Dale, dale, pienso al burriquillo Ay pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica espalada Dale, dale El burrico ya murió Dale, 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 dale Si lo quiere la se va O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica espalada Dale, 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 dale Si lo quiere la se va Mira, 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 va Mira, mira, va Mira, mira, va